Como el chusurro del viento Y es la tierra mía como este canto Que va brotando del alma mía Un dedo atrás templado, la maraca y a su lado Suena el ruido, suena usted, sienta vibra y cántele Cante como Moritín, cántele, cántele, cántele Suena el ruido, suena usted, al que canto cántele Es mi tierra y la de usted, y el que quiera yo lo sé Aquí en mi Moritín, cantará aquí también Como el chusurro del viento, entre montañas y cielo Entre la costa y el pueblo, así es el canto que siento Como melodías del viento, corta cantos de este suelo De la tierra que yo vengo, cantan mil hieros Yo va a tu encuentro, brito tu cielo Así es la tierra mía como este canto Que va brotando del alma mía Que va brotando del alma mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video